¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 11 menos 5 y vamos a hacer las preguntas de gallego. Pregunta 1. ¿Tú qué piensas cuando se pronuncia la palabra ruta? Principalmente, lo primero que se me pasa es una sonrisa en la cara. Una sonrisa, alegría, un poco de emoción también cuando ves los resultados de la ruta, pero sobre todo emoción y alegría. ¡Eso se rollase! ¡Te has visto! Perfecto. ¿Te juntarías con Dani, Fran y todos los que ven la ruta para verla en un cine? Sí. Perfectamente. Incluso en 3D. No me imagino en 3D, pero bueno. Sería algo revolucionario, sin duda. Puedo hacerlo, pero no... Señor, gracias. ¿Qué sientes cuando estás grabando el programa? Como ahora. ¿Cuando estás subiendo los vídeos a YouTube o cuando estás haciendo el siguiente programa en el blog? Cuando grabo los vídeos me invade una sensación de tontería inmensa que no me suele pasar cuando estoy normal. Cuando estoy normal, sin grabar, se me ocurre una sensación de tontería mucho mayor que cuando estoy normal. Cuando estoy subiendo los vídeos a YouTube es como rabia. Como decir, joder, es que... No sé si lo sabéis, pero cada vídeo suele tardar una media de hora y media, dos horas en subirse. Y siempre que intentamos ponerlo en un día, calculamos. Pero hay muchas veces que no salen y lo tenemos que poner un día después, un día después. O como el día de San Valentín que lo tenemos que poner el día en el siguiente porque no pudimos. Pedimos disculpas porque hay veces que cuando el barro va, no va, chico. Y no hay manera. ¿Y cuál es la última? O cuando estoy preparando la siguiente en el blog. Sí. Cuando estoy preparando la en el blog. Tres preguntas. La tercera es más como organización. Tienes un montón de ideas preparadas de la grabación. Un montón de herramientas contenidas en el subirlo. Las fotos. Muchos chistes preparados. Y la cosa es organizarlos. Ponerlos los más... Lo que mejor... La forma de la que mejor cuadre posible. Una pregunta que me viene ahora mismo. ¿Qué haces antes? ¿El programa en el blog? ¿Lo creas antes? ¿Dejas el espacio para poner el vídeo, la foto, lo que sea? ¿O primero lo subes? Primero lo subo. Lo pongo en privado para que la gente no... No digas eso, coño. Bueno, te digo. ¿Hace tres años pensabas que tu vida iba a ser como es? No. Ni mucho, pero yo hace tres años era un tío marginado. Nadie me quería, nadie me... Lo digo en el instituto. Fuera del instituto hay gente que me quiere mucho. Pero lo digo, dentro del instituto no había nadie que me tuviera ningún respeto, ni ningún aprecio. Y tres años después ha sido brutal. El cambio. El cambio ya estaba hecho de posible. Pero con la ruta se ha magnificado y ha pasado de ser respeto a ser cariño. Incluso con el blog también has crecido bastante. Y con el blog también. Hombre, hay que pensar que el blog se hizo primeramente para chinchar a cinco chicas. Que no les voy a nombrar, cinco o seis chicas. Y ya terminó siendo una revolución, líder en Castilla-La Mancha, por lo que doy las gracias. Una auténtica alegría. La quinta, ¿crees que esto pueda llegar a la televisión? Sinceramente. Viendo lo que hay últimamente en la televisión, es probable. Es muy probable. Hay que tener mucha suerte, hay que saber venderlo muy bien. También, si hacen la ruta de televisión, por lo menos en televisión autonómica o por lo menos en televisión nacional no creo que se hagamos nosotros. Hay que ser mucho más tonta que nosotros. No las conocemos, pero supongo que las hay. Las podemos verlas, como en los de vaya semanita o... Sí, pero bueno, hay muchas... Pero es que ellos son actores, nosotros somos nosotros. Es así. Nosotros, no sé si llegan a la televisión, pero vamos, intentarlo, tampoco te creas. Mientras nosotros podamos disfrutar de lo que hacemos, nosotros no nos importa que se vea donde se vea, pero queremos hacer lo que nos... Yo hablo por los demás, pero hablo por mí. Que yo quiero seguir haciendo lo que me gusta, quiero seguir divirtiéndome y quiero seguir haciendo un programa que a mí me gusta. Y luego si le gustan los demás, mucho mejor. Un rollo más que el rabo de un cerdo. La sexta, ¿dónde quieres que llegue esto? ¿Dónde quieres? ¿Fama? ¿Dinero, quizás? Cariño, quiero que esto... Yo, hombre, si me da para comer, mucho mejor, ¿no? La cosa está muy mala y las cojas están muy malas. Amigos, y esto hay que vivirlo como se pueda, pero la fama te da un poco igual, porque la fama al final es cariño que te da la gente o odio que te da la gente, el dinero, te gusta o no, te ayuda, puede ser bueno o al final puede ser una mierda el dinero, pero lo que importa es el cariño de la gente, el cariño de la gente no se va, como se va el dinero, no se puede ir al dinero. Yo prefiero el cariño. ¿Dónde...? No, fue el séptima. Cuenta a la audiencia cómo surgió la idea de la ruta. La idea de la ruta fue... ¿Cuál digo? ¿Con el móvil nuevo o sin el móvil? ¿Cómo quieras? La ruta empezó hace unos tres años y pico, bueno, me juntaba con Fran, pero no con Dani, estábamos yo y otros amigos, con lo que ya no me junto, y decidimos irnos... Pena, si lo estáis viendo. A él por lo menos pena, a mí me da igual. Un saludo y decidimos a darnos un paso por el pueblo. La cosa funcionaba, no lo pasábamos bien. Básicamente surgió de escasez, de económica. No, económica no, nos aburriamos un paseo y fue así. O aburrimiento. La segunda época que fue la que grabamos. La segunda época, que es esta, esta es la segunda época, es por ser, sí, es por escasez, escasez económica. O sea, y decidí hacerlo con estos, y la primera... Y ya, incluso teniendo dinero, esto ya es costumbre, y por vosotros, y por nosotros. La primera, la primera, las primeras rutas que hicimos tú y yo y Dani, la primera que hicimos a Dani no le gustó, no quería hacerlo, estaba muy cansado cuando terminó, no sé si te acuerdas, y al final alguna vez le reenganchamos, para que se viniera, ya tenía el móvil nuevo, y hasta hoy. Y no quería estar aquí, nunca ha querido venir aquí. Se me ocurrió la tonteña, se lo pregunté a Fran, y dice, oye, ¿y si lo subo a YouTube? ¿Y si hago un evento en 20? El evento en 20 no lo voy a hacer, porque es una humillación que me puedo ahorrar. Pero lo de YouTube... Humillación, triple humillación que te ahorras. Sí, que me ahorro, y lo de YouTube lo hice, y bueno, aquí estamos. Aquí estábamos los tres. ¿Cuánto llevamos? Seis minutos. Para que veas que yo sí me enrollo. Octava, ¿qué ideas puedes adelantar de la siguiente temporada? ¿Qué cosas? Pocas, pocas, para causar tensión. Pocas. La primera que vamos a hacer, lo he dicho muchas veces, y lo voy a decir las veces que me falta, la vamos a hacer fuera del pueblo, fuera de la Solana. No digas dónde. Yo creo que la gente ya sabe dónde seguro, va a ser por aquí cerca, pero estamos manejando ciudades, estamos manejando pueblos, estamos ahí, y no tenemos mucha idea, porque aún queda un mes y pico, y no lo sé. También vamos a hacer ruta en bici, vamos a hacer algo especial por el cumpleaños de Dani, que también coincide con San Marcos. Intentaremos trabajar un poco más lo que son los efectos de sonido, los chistes... Bueno, trabajar... El método de sonido, no sé si sonaban petardos, ¿O es que lo pusiste tú? Cuando imitaste a Hugo Chávez, sonaba pum pum. ¿Eso lo pusiste tú? No, 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 estaba puesto y yo dije, hostia, es que cuadra, teniendo la frase y me gustó pum, y hostia. Hiciste así con la pistola pum pum, y hostia. Es que dije, expropiese, pum, y hostia, que pronto le he pedado, ¿no? Muy bonito, muy especial. ¿Cuál es la octava ya? Novena. Novena. ¿Por qué la ruta y no el paseo? Es... Es... Es complicado. Es complicado. Son dos palabras. Solo son dos palabras. El paseo sonaba más como... Como una cosa que no tenía ningún origen. ¿Cuántos títulos te vinieron en la cabeza? Me vinieron... Me vino la ruta. Es que fue automático. Es una de esas cosas que piensas y dices, funciona. Más... Paseo suena más... Más español. Más coloquial. Más nosotros. Ruta es más... Poético. Sí, el paseo... Por lo menos para mí. El paseo no se me ocurrió. Es que la ruta se me ocurrió y dije, pam. Y dije, pam, este. Y este, la ruta... Es que un paseo... Es que es lo que te pasa a ti con las ideas. Son... Bam. Son explosiones. Un paseo... Un paseo... Tiene un... No tiene ni un origen ni un final. Andas y cuando terminas... Y cuando te has cansado, vuelves. Una ruta es una cosa que tiene un principio, un final, un recorrido, aunque se ha inventado, y tiene un... Una serie de... Ingredientes. Esto es como un paseo que si quieres te vas, vuelves y no pasa nada. Una ruta tiene... Cosas, cosas... Una ruta tiene cosas dentro de ellas. Y los videos, las fotos y todo esto, es una cosa que está dentro de ellas. Posa la ruta. Pero fue una cosa que se me vino y... Pam, pam. ¿Cuánto llevamos? Ocho minutos. Recuerdo... Recuerdo que... ¿No te acuerdas? El primer programa y me lo recuerdo muchas veces. Y me lo dice mucha gente en vez de la ruta, me dice ruta 2012. Pa' que veas. Bueno. Bueno, y aquí te vas a enrollar un poco. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Fue? El blog. El nacimiento del blog. ¿El blog? Me has clavado, macho. Me has clavado la pregunta, tío. Las diez las he clavado. Has más clavado las preguntas. Las... Las hemos, hemos. Que la hemos hecho a los dos. El blog surgió en mayo del 2010 para chinchar a seis chicas, ya lo he dicho. No voy a decir los nombres. Ni tengo ganas de decirlos porque ahora mismo ya pasa el tiempo y no... Y ni las verás. Sí, las veo. Pero no, sabes, no hay rencor. Ahora mismo no hay rencor. Estoy viviendo una etapa muy bonita y no... No me fijo en lo pasado como me fijaba antes. Ya no me fijo en lo malo, me fijo en lo bueno. Pues surgió como eso para... Yo casi no tienes nada malo. Para chinchar a cinco o seis personas. Cuando terminó el verano, terminó el curso. Y había probado. Y había probado todas. No, todas no, pero casi que había pasado el curso. Dije... Me acuerdo. Tenía un blog en internet y dije... Ya, aquí, ¿qué hago? Y entonces surgió la figura de Ángela. De la... Y me dijo... Oye, que me gusta mucho tu blog. Y... Dije, hostias, pues voy a seguir retomando. Y voy a seguir rezando entradas. Entradas bastante tontas. No tiene mucho sentido. Es como este programa. No tiene mucho sentido. Y seguimos haciendo entradas y entradas. Y luego, en septiembre se le ocurrió lo de Tonight Show. Gran éxito del Tonight Show. Que estuvo un año y pico. Luego lo del Estorón, que es lo que parece. Esto no es lo que parece. Son dos programas. Pero son dos programas muy, muy buenos. Y el... Y ya esto. La ruta. La ruta. Y cuando se empieza su nombre. Que es una reflexión política. Y... La... Los partidos de fútbol que normalmente suelo poner cuando quiero. Cuando puedo ponerlos. Porque no siempre es posible. Bueno. Lo que es... ¿Cuál es la pregunta? El cómo y el por qué. Sí. ¿Cómo? Pues con blogger. No tiene mucho... Y el... ¿Cómo lo hacemos? Como podemos. Es... Como podemos. Es un blogger que estoy muy orgulloso. Es una forma de expresión. La gente dice que es una tonta. Pero es una forma de expresión. Una forma de... Explicarme y de ser yo. Sin tener... Sin tener tapujos. Sin tener... Presiones. Soy yo. Yo y ahora... Vosotros dos, por supuesto. Es una forma de expresarse. Bueno. Pues muchas gracias. Tronco. No, gracias por hacer ir con Cheli. Ya. Nos vamos al... Bueno, pues muchas gracias a todos los que han visto el vídeo. Nos vamos al quinto vídeo. Nos vamos al quinto vídeo. Preguntas hechas por... Arroba David... Fran... FCO... No. Fran David GM. Y... Daniel... Arroba Daniel Jareño. Daniel Jareño. Eso es las... Bueno, que sí. Eso es la sexta. Eso es esta. El quinto ya es tonteño. El quinto ya es de los vídeos normales. A partir de vídeos normales. Ahora sí. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos. Nos vemos en próximas conexiones. Gracias.